Bastante feliz, bastante feliz. Me recuerdo cuando tú misma me hiciste la entrevista allá en Arizona, que fue algo muy especial para mí, mi primer año jugando en invierno, me acuerdo como ahora mismo. Y algo muy emocionante, algo muy emocionante, volví aquí al país a jugar con él, vamos a jugar, donde todos tus familiares te pueden ver, algo que me orgullese, mi abuelo, hay muchas personas que no han podido verme, ni van a poder verme, pero eso, que era otra oportunidad, pero me siento bastante contento de regresar al país. No te puedo decir específicamente el día que vino, ni cuándo fue, pero recuerdo que jugué en 2016, 2015, pero en ese momento no sé si le puse la taquilla o se me olvidó, pero creo que él vio uno cuánto veo cuando jugué aquí en el escogido. Que esta mañana estaba con la niña mía, la estaba viendo bañe en la piscina, y ha hecho algo que me motiva, y comí en mi casa, y ha hecho algo que no se ve todos los días. Sabemos que el trabajo de nosotros es un trabajo muy ocupado, pero eso fue una de las mayores partes que he disfrutado, ver a la hija mía bañarse en la piscina y comer junto a ella. No, yo he bastante contento, como lo dije, me siento bastante emocionado, como te dije ahorita, es algo muy lindo, nunca, para mí, el único pelotero que conozco así reconocido, yo lo tengo en Gloria, y Jordano Ventura, y Fernando Roni, pero Bello creo que puede poner algo muy especial para nosotros los amanenses, sabemos el calibre que tiene para pichar, la guapesa de él nos orgullece a nosotros, es algo que me emociona a mí, verlo pichar a Bello, es como ve, vamos a decir, no lo estoy comparando, pero es lo único que puedo decir, no vi a Pedro pichar mucho, pero es algo común a él, algo similar y se ve muy lindo, me impresiona cada vez que va al montículo siempre con su guapesa, con su picheo que tiene y algo que él lo tiene de naturaleza.